Esta noche, con Uriel Reyes, las cumbias de alto nivel Sonido Constelación 82 Vámonos a bailar, seguimos en Poblano, en Texas Para el Quilnia, la manda de los tacos Vácila, ve la música y el sabor de Uriel Reyes Y échale sabor Viene, viene, viene Viene, viene, viene Uriel Reyes Para la vecinita, de parte del tiemba Uriel Reyes Un Poblano, en Texas Esta noche, de la Sánchez Socor Yuli Toda la manda de alto nivel, Zacateco E inseparable, Shorever Uriel Reyes La fuerza abre de Can Bayer, ex Urana Morelli Puro amor de alto nivel, esta noche Dice Giovanni Toda la banda de Hidalgo Para mis futuros alejados Los Morros Santasma El Popito ¡Campanita Marquez! ¡Saludos! ¡Güion Reyes! ¡Allí siempre iré Reyes! ¡A mi consentido bola! ¡Bando y la cruz de Mano 82 en el Gálex! ¡Los Morros Santasma! ¡La hermosa Lore! ¡Liña Zamora y Pequeña Chujillón en el Alex! Y venga el sabor, y venga el sabor, pesadilla Échale sabor, básica Para la hermosa Lady y el Zomi, los niños pobres Esta noche siempre con Oriol Reyes Alma Loya de Juárez La Plaquita 82, la chica es killer El País, básica Adrián Juárez, dícese Oriol Reyes La música y el sabor de Oriol Reyes Ácida Un poblano en Texas Esta noche Oriol Reyes Hidra Rojas Mejado de Toluca Y Samor Yuli Dice, dice Un poblano en Texas Dragones Chess Apoyando siempre las cumbres de alto nivel Esta noche para el burro y su amor, Anita Los Dragones Chess Sonido Constelación 82 Adrián Cita, la organización C4 Niños pobres, la organización Malvados Angelitos del futuro para el soccer La chaparrita Dani Amor del torre Carnalitos Jimba, el famoso Jimba Siempre con Tiguri Y échale sabor Dos consentidos y uno en CDC Adrián Chito La C4 Van de la inclusión Malvados Para el famoso poeta Esta noche Siempre con Oriol Reyes Oriol Reyes Oye, qué sabor Ya desmadraste el teléfono, cuñado El micrófono Bueno, lo bueno que cuesta 300 baros La hermosa lady Esta noche para el sabroso George Va el famoso chapulín, el sabroso Archie Y el ojitos Toda la banda Pilares del sabor Toda la banda de falsa cola La banda de Tlaxcala Sonido Constelación 82 Y échale sabor La hermosa Lore Niños Zamora y Pequeños Yuzi John El Alex Dos borros santasma Para mini caritas de cristal Toluca y Miki San Catalco ¡Vaya! Échale sabor Un poblano en Tlaxcala Va la chaparrita Angie El famoso Peter Amor de alto nivel hasta San Carlitos Libres Pobla Valparruco Locos 13 La tercia Capoyo, el reyes Borros santasma Alex, el guicho y el alito El Kevin Pa'l score infieles 82 De parte del Bola Irra Rojas Todo papacito Todo papacito Corio Reyes El estadio infieles 82 El score Esta noche pa'l marimba Primos Monster Boy Adrián Cito Le dices hace cuatro Chavitos de la trece Pa'l famoso poeta El payeche Ya se va Ya se va Ya nos vamos Ya se va Pa'l Juanito Mix Las Copas Nidalgo Y su carnal El famoso Tino Actitud Sender El Caguachi Records El Cochito Barbosa Ya se va Ya se va Ya se va El fin Angelito Sintemorto Luca la Bella Y toda la banda de alto nivel Que nos está acompañando Nos vemos Hasta la próxima María Reyes Concelación 82 Mil gracias A toda la banda Que estuvo con nosotros Gracias Gracias